¡Suscríbete al canal! Y todo el reino en un lugar oscuro y tenebroso. Nadie se atrevía a salir de sus casas. La risa de la gente se convirtió en lágrimas y la alegría en tristeza. ¿Y qué pasó con la malvada hechicera? ¿Quieres saber lo que realmente pasó? La risa de la gente se convirtió en lágrimas y la alegría en tristeza. Basada en una novela de Edwin A. Abbott. ¡Existe un mundo en el que podemos ser libres! Mi señor, el pueblo... Te ayudaré. Mi señor, el pueblo... Little Mike Un saludo. Un saludo. Un saludo.